¡Hola! ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos en un nuevo video y hoy estamos aquí en Agricultura y Amigos Es un juego de Roblox, uno de los juegos, la verdad que he visto que es bastante ya conocido, bastante jugado Aquí estamos en mi granja, una granja bastante significativamente enorme Pero pues ahí vamos, vamos progresando con ustedes, mis compañeros Bueno, no del todo, este es el primer video de esto Bueno, como nos están viendo en el título del video, hoy vamos a hacer un tutorial barra explicación de algunas funciones y algunas cosas que hay que entender de este Entonces lo voy a dividir como por secciones, ¿vale? Parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4, ¿vale? Explicando las cosas principales que hay en este juego, ya que es bastante complejo, aparentemente uno cree que no Pero sí tienen sus propias mecánicas de juego como algunos de los mejores juegos de Roblox, la verdad Lo consideraría uno de los mejores juegos Entonces, bueno, sin nada más que decir, vamos a iniciar con este tutorial Bueno, ya iniciamos, esta es la primera parte, como lo vieron ahí en un título grande Bien ahí diseñado de mí, bueno, en fin Estamos en la parte 2, en la parte 1 digo Y hoy les voy a mostrar más o menos qué cosas es las que nos dan Para qué sirve cada cosa y bueno, ahí se nos va el tractor que necesito para explicar Pero bueno, no importa Vale, nos van a dar ese tractor Ese, ese, ¿cómo le decimos? Transporte que tenemos a la espalda para poder llevar más cosas Bueno, no me pongan atención que no entiendo muy bien el inglés y eso lo ponen en inglés En fin, vamos a tener esas dos cosas, ¿vale? Las que vimos que se fueron por ahí Que el dueño de esta granja que no soy yo, ni es un amigo Es el dueño de estas cosas Entonces, al inicio siempre nos van a dar un color específico Eso siempre así, por ejemplo, yo al iniciar me dijeron el color rosado Por eso es que no les quería mostrar porque yo ya esas cosas no las tengo Yo todo lo de nivel básico, todo lo básico de nivel 1 Ya no lo tengo, yo ya lo vendí Sí, sí, eso lo pueden vender, eso no hay problema Bueno, en fin Vamos a iniciar con estas cosas Estas cosas son complementos del tractor Al igual que es la carretilla Pónganme la carretilla, ¿vale? La carretilla que se llevó el dueño Porque va a vender su grano Lo que va a conseguir en nuestras parcelas de cosechas, ¿vale? Entonces, vamos a tener una cosechadora Un tractor Y complementos como son Esta, yo le diría asa Esta desparramadora de tierra, se podría decir Y la que pone las semillas Vale, entonces Este es el tractor básico Todo esto es de nivel 1 Sí, en este juego vamos a tener distintos niveles Todo lo que nos dan al inicio es nivel 1 Creo que hasta ahora hay hasta nivel 5 Tendríamos que ver Después les voy a enseñar en dónde se compra eso Pero entonces, vamos a iniciar con esto Lo que vamos a hacer normalmente es Ven, iniciar agarrando la asa esta ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que va a hacer este compañero de aquí Que es agarrar la asa y empezar a arar los campos Estos campos después de haber arado los campos Pasemos a hacer Bueno, ya hemos regresado Bueno, en fin Como les estaba mostrando El compañero inició arando el campo Su campo, todo lo que viene siendo la parte del arado Ahora toca esparcir ese arado Para que la tierra Digámoslo así Entre comillas Que ya está Ya está escarbada Puede esparcirse bien Para poder poner las semillas Esto en la vida real sería más o menos así Aquí después Aparecía así, ¿no? Queda esta parte aquí así Esta es mi cosechadora Esta es mi tractor Pero es básicamente lo mismo La única diferencia es que esta que yo tengo aquí Puede llegar a esparcir Dos líneas de campo En vez de una Como lo hace normalmente en la máquina Entonces Yo voy a hacerle en cámara rápida bien esto Y después pasamos a la parte de las semillas ¿Vale? ¿Qué les parece? Bueno, ya regresamos Bueno, ya después de haber visto Cómo termina el campo Aunque ustedes en el tutorial básico Ya lo habrán visto Esto es algo que yo por eso estoy tocando muy suave Después haremos esto Y cogeremos todo esto Y llenaremos los campos que necesitemos Llenar con las semillas que necesitemos Yo como ven Lo tengo dividido Como en Cuatro secciones Por dos lados En una sola línea O sea Uno, dos, tres, cuatro Cada campo Creo que tiene En total Cinco líneas Pero Las líneas No estoy seguro Cuánto es Que es Ya hace rato Que puse los campos Entonces no me acuerdo exactamente Pero Ustedes deben hacer los cálculos Los campos Se pueden dividir así Yo se los recomiendo Que los dividan así Por el motivo De que cuando vamos a poner los campos Sea más uniforme Y más sencillo De poder cosechar Y guardar todo Sin que haya un desorden total A la hora de ir a vender Nuestras cosechas ¿Vale? Entonces Esto es más o menos Lo que se tiene que hacer Básicamente Ahora les voy a mostrar Algo bastante importante En la tienda Así que nos vemos En el segundo paso Adiós Bueno Ya estoy aquí Ya estoy en la tienda De autos De Bueno De autos como tal No De implementos más grandes Como por ejemplo Bueno Vehículos Vehicle store Estos vehículos Son todo lo que viene siendo Autos Como estos Hasta está el Tesla este Y están los tractores Y otras máquinas Entonces vamos a hablar con él Y aquí nos va a mostrar Unas cosas muy interesantes Están los tractores Los autos O camiones Las cosechadoras Las máquinas de arado Los cultivadores Que no sé por qué Le puse en cultivador Si no Eso no es un cultivador Los cultivadores Son ya Los grandes Los de Los de Las Semillas Los remolques Que son Pues ya ven Los que yo ya les había mencionado Y Esta es una máquina Para poder Cortar árboles Ya después hablaremos De esa parte Iniciemos Yo todavía no he iniciado Por esa parte Así que me disculparán Todavía no les podré mostrar Pero si quieren Les gusta Este video está muy bien Apoyado Y además Voy a explicar un poquito más Lo que viene siendo Ya la parte Un poquito más complicada Que esa hoy en día No la voy a explicar Voy a explicarlo en general ¿Vale? Entonces Si vamos a la parte De los vehículos Ven que van por números Uno Dos Dos Tres Cinco Están los de nivel cuatro Y los de nivel cinco Bueno Como les estaba diciendo Yo les dije Más o menos Que llegaban hasta nivel cinco Los de nivel cinco Son los tractores Que ya pueden Eh Llevar las máquinas Que son Por ejemplo Los cosech... No Los arados De nivel cinco Que ya puedes Cosechar Cosas como Las zanahorias Y creo que las patatas Entonces Para eso se necesitan Creo que los de nivel Cuatro y cinco Son para ese tipo de cosas Ya puedes cosechar Cosas como Las zanahorias Y las patatas Que yo en este momento No las puedo cultivar Porque creo que Solo llevo hasta nivel tres Vale Entonces Como van anotando Si ustedes quieren comprar Tienen que venir a esta tienda Y ahí estar Les recomiendo ahorrar Y llegar hasta nivel tres O a nivel dos Para poder empezar El precio es muy sencillo Los precios Están aquí atrás Y eso es algo Muy muy sencillo Y después Ustedes van comprando Lo que viene siendo El maíz Que el maíz También se vende Este es el valor De venta O sea En lo que ustedes Van a poder venderlo El de... Ah no Digo Digo Correjo Este es el valor De compra En lo que ustedes Lo van a comprar El valor de venta Lo van a encontrar En otra sección Que les voy a mostrar En la otra tienda Vale Entonces Como van viendo Va cambiando Estos últimos dos Son de nivel Cuatro y cinco Que son los únicos Que estos Ya de aquí para acá Creo que Vienen siendo Estos tres De nivel tres Y estos de aquí De nivel uno Vale Hasta aquí Creo que vas a poder Usar todo lo que viene siendo Los implementos De nivel uno Y de aquí para acá Nivel dos y tres Ya para poder usar Estos necesitas Cuatro y cinco Vale Entonces Los precios Con él lo van a vender Primero van a coger Por ejemplo Yo tengo Seinta y un mil Yo tengo Puedo comprar Hasta A ver Las lechugas Entonces vamos a comprar Una Que les parece Vamos a comprar una Y aprovechamos Que estamos aquí Y les muestro Cómo hacerlo Tienen que ponerlo En el mostrador O si no No lo van a lograr Vale Entonces llegan aquí Lo ponen en el mostrador Le dan a la tecla E Y le dan a comprar Ya directamente Se les va a descontar Y van a llegar aquí Y van a ponerlo En su camión Vale Eso es todo lo que van A hacer Lo necesitan mucho Bueno Vamos al siguiente paso Y les muestro Que es lo siguiente Que tienen que entender Bueno Ya hemos llegado A la segunda tienda Si ven Ahí está mi casa Vale Entonces Aquí queda La segunda Queda en la parte De arriba De las granjas No les puedo Mostrar bien el mapa Porque para poder Mostrárselos Tendría que recorrer Bastante Y pues No es en plan De mostrarlo En este video En este video Voy a mostrar Simplemente Un repaso De cómo funciona El sistema De videojuego De aquí Bueno Entonces Que les quería mostrar La forma La forma de ventas Lo pueden ver Aquí Como ven Hay algunos Que están En rojo Y otras Que están En gris O en verde Los verdes Son Un valor Bastante alto Por ejemplo Yo en este momento Si vendo esto Vendo lo que viene Siendo la lechuga Aunque creo que Tengo por ahí Unas Vamos a mostrarles Vamos a ir por una lechuga Y les voy a mostrar Cómo funciona Exactamente Vale Vamos a ir Un momento rápido Ya que lo tengo Aquí bien Al frente Vamos a ir por mi remol Que creo que Ahí tengo Sí Creo que ahí Tengo la lechuga Entonces vamos a parar Vamos a abrir Esto Si quieren Que haga una guía De cómo hacer una granja Un poquito Estoy viendo Lo que viene siendo Una granja Eficiente Una granja Que no dé lag Pero tampoco Que no te dé Te dé Suficientemente Insuficiente Dinero Para poder eso Entonces Déjenme en los comentarios Por favor Déjenme en los comentarios Y yo Veré Si hago uno De esos videos Explicando Cómo se hace La granja ¿Vale? Cómo se Se puede Acomodar bien La granja Bueno En fin Ya estando aquí Ya estando aquí Vamos Lo que vamos a buscar Son estas bahías De aquí Son unas bahías De venta Ustedes Cuando llegan acá Lo que van a hacer Es venderlos Yo tengo lechugas Ahí Así que Me van a dar Me van a dar 141.000 Porque está en verde Cada 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 campo De eso O sea Cada cuadrito Me va a dar 1410 Yo tenía Creo que Uno o dos Campos de ahí Son 100 Creo que son Entonces Como ven Esto está alto Ven alto o bajo Si lo ven en rojo Les recomiendo Guardar Su producto Y esperar A que se ponga Al menos En verde Así Un poquito Opaco Porque así Están ganando Algo Cuando lo ponen En rojo Están vendiéndolo Prácticamente En lo mismo O en menos De lo que ustedes Van a ganar Ahí ven Cambió todo Se pusieron en gris La mayoría En fin Hay uno Que a veces Sale que es Arcoiris Ese arcoiris Es el valor Más alto Que te puede salir En tu producto Si tienes productos En color arcoiris Aprovecha Venderlo Porque te van a dar Mucho dinero Bueno Bueno ya estando En esta sección De mi granja Vale En esta sección Importantísima De mi granja Les voy a mostrar La sección De como funcionan Los animales Y como funciona También El conseguir Lo que viene siendo Animales Vale Entonces Primero que todo Antes de iniciar Con eso Vamos a tener en cuenta Que para poder Este remolque Tienen que tener Es comprarlo Para poder Comprar Lo que viene siendo Animales Tanto Pollos Como vacas Actualmente Es lo que existe En el juego Vale Entonces Para poder tener esto Necesitan Vehículos de nivel 2 Por ejemplo Yo este camión Lo puedo usar Para vehículos De nivel 2 Vale Es muy sencillo Tú simplemente Llegas aquí Espera un momento Lo ponen ahí Y ya Con la tecla F En el lugar Le van a dar Y el animal Va a salir Después les voy a mostrar La tienda De eso Vale Vamos a agarrarla Y ahí la voy a dejar Vale Entonces Bueno Ya estando aquí En la sección Esta es una parte De la granja En que yo tengo Solo para los animales Vamos a mostrarles Aquí hay vacas Y lo que vienen siendo Pollos Para las vacas Necesitan comprar Este tipo de graneros Y para los pollos Que es lo más económico Tienen que comprar Este tipo de Podrían decirse Casitas Esta es la casita Más grande Y esta es la casita Más pequeña Normalmente A esto Para poder Tener esto Es porque aquí Van a poner los huevos Cuando ustedes Le dan a Collect egg Cada 12 O sea Cada 12 huevos Te va a dar Una cesta de huevos Vale Estas tienen capacidad Para 24 huevos Pero Estos tienen para 72 Yo no sé Por qué las vacas Aquí se buguean No entiendo Vale Entonces no me pregunten Pero también Para los huevos Necesitan tener Este tipo de cosas Y para eso También necesitan Tener comida Con suerte Yo almaceno comida Para tener Tener comida Para mis animales Y con la tecla V Van a llenar Cada uno de estos Para poder Que sus animales Tengan suficiente comida Si no tienen comida Van a buscar De donde haya Más comida O menos comida En el caso De las vacas Si ustedes tienen Solo uno Por ejemplo En mi caso Tengo dos Tienen que tener Cuidado Tienen que tener Estar muy atentos De que no se les vaya a acabar Porque sus vacas Se pueden morir Tampoco pueden Dejarlas en el granero Vale Ya les muestro Que es lo que estoy hablando Vale Vamos a coger Por ejemplo Tú puedes alinearle aquí Vas a darle a mover animal Y tienes que darle aquí A mover animal En tu granero El animal Que esté ahí Va a moverse Hasta acá Por ejemplo Esta que está aquí Lo va a mover ahí Un momento Y ya con esto Va a aparecer Tu animal aquí Tu vaca Te va a dar leche Vale Por ejemplo Aquí me dio Dos de leche Esto tienes que Ya después de esto Moverlo Y tu vaca Ya tienes que sacarla No la puedes dejar ahí Porque se puede morir Vale Entonces le van a dar aquí Y van a sacar la vaca La vaca va a salir Y ella directamente Se va a ir de aquí Por eso Les recomiendo Poner una valla Como la que yo puse Para poder que sus animales No se escapen Vale Si pueden también Eso es algo Que yo también Quiero probar A ver si puedo hacerlo Es separar las gallinas De sus vacas Y me dirán ¿Por qué? Es muy sencillo Para este tipo de cosas De bugs Porque son muy Las vacas Son demasiado Se buggean Demasiado Entonces Para poder hacer Para poder evitar Eso les recomiendo Dividirlas Bueno Eso es todo Lo que les puedo mostrar En esta sección De animales Vamos a ir a la tienda Y les voy a explicar Lo que viene siendo El tipo de venta Y demás Bueno Pasemos a la siguiente sección Bueno Ya llegamos a la zona De venta De lo que vienen siendo Semillas de árboles Y los animales Vamos a primero Llegar aquí Para comprar un animal Vamos a llegar Y vamos a poner Nuestro remolque Ya puesto ahí Vale Normalmente Llegamos con Un tractor De nivel 2 Yo les recomiendo Comprar el tractor De nivel 2 Para poder comprar esto Y ahí aprovechan Y sacan Dos tiros Directamente Vale Entonces Esta es la comida Aquí también Podrán comprar la comida Entonces llegaremos aquí Y vamos a hablar Al Voy animales Para comprar animal Y ser animales Para venderlos Ahí le vamos a dar Y van a aparecer Pollos Vacas Y perros Pero los perros No dan nada Simplemente son un animal Que hay para Tener la mascota Entonces Si queremos comprar Una vaca Va a costar 3000 Y un pollo Va a costar 1500 Para poder comprarlas Tenemos que tener El remolque En la zona En que les mostré Vale Nosotros no vamos a comprar Porque yo no necesito Actualmente Ningún animal Con los que tengo Estoy viendo Si sale rentable Y aquí Van a poder vender Los huevos La leche Se vende En esta sección De aquí Y ustedes van a llegar Con el carro El remolque De leche O el camión En su defecto Que ahorita Les voy a mostrar En la sección De los Distintos vehículos Exóticos Que aunque me falta uno Pues les voy a mostrar Los dos que yo tengo Que son los más fáciles De conseguir Vale Entonces en esta sección Van a poder vender Lo que vienen siendo Madera O en su defecto Si madera Porque es lo único Que puede vender ahí Y aquí Van a poder comprar Árboles O comprar Por ejemplo Para poder Ahora Mencionémoslo Para poder usar Comprar cacao Y usar los terrenos De cacao Tenemos que comprar Esto directamente También para comprar El vehículo Cosechador De cacao El cacao No es muy económico Vale Aquí hay Muestran los precios Cada Cada 50 semillas De cacao Que son Un solo De esos Cuesta 70 mil O sea Que no es Nada económico Para El Este costo Que corta La madera Son 1.500 Y para poder Comprar 50 semillas De árboles Les va a costar 150 mil O sea Esta es la sección Más cara Por eso Yo no tengo Actualmente Porque yo no gano Tanto dinero Por cosecha Aunque tengo 144 Las semillas Me gastan Muchísimo más dinero De lo que yo pensaba En fin Todavía no He jugado Tanto tiempo Como ustedes creen Ahora último Menos Estoy jugando Otro juego Pero bueno Entonces Vamos a ir a casa Y nos vemos Pasemos a la siguiente sección Bueno aprovechando Que vi Que estaba pasando Por aquí Quiero mostrarles Esta parte de aquí Ven que el bambú Se puso en color Arcoiris Eso es porque Está a un valor Muy alto Entonces En este momento Deciden que ustedes Deben aprovechar De vender sus productos Cuando ustedes vean Que el producto Que ustedes van a vender Está a multicolor Vale Entonces ya Aquí nada más Simplemente Quería hacer ese inciso Y ya regresamos Bueno listo Ya Vamos a terminar Con esta última sección Y es mostrándole Dos de los vehículos Un poquito más exóticos Que hay Que son el camión de leche Que en este Vamos a poder almacenar Mucha cantidad de leche Vale Aquí 50 galones de leche Este es el camión Para eso Y La máquina Que cosecha Las semillas de cacao Nosotros vamos a coger Esta máquina Vamos a llegar aquí Y vamos a pasar Por los árboles de cacao No se van a destruir Así que Las semillas Van a estar Mantenerse ahí Y nosotros Vamos a ir recolectando Todas las semillas de cacao Yo en este momento Estoy reuniendo dinero Para poder Ven estos dos de aquí Para poder Aprovechar también El espacio Para poder La zona de cacao Para que se usa el cacao Ya les voy a explicar Para que se usa La zona de cacao Y el camión de leche Que es para lo que Actualmente Yo lo estoy usando Que es para almacenar leche Y para poder conseguir Algo bastante caro Que es Para vender La máquina de hacer Leche de chocolate Exactamente Leche de chocolate Esto se puede vender Esto lo pueden vender En la zona de En la zona de Esperen Ya les muestro Esto lo pueden vender En la zona normal De cosecha Pero yo les recomiendo Ahorrarlos Yo tengo por ejemplo Ese almacén De ahí Para poder almacenar Esas semillas Todo lo de cacao Y aquí Yo tengo 600 y 600 Esto es para poder Llenarlo totalmente Y esto es la fábrica De cacao Esta fábrica de cacao Es bastante cara Lo van a poder comprar En esta zona de aquí En el martillito Aquí van a encontrar Los edificios Que hay en el servidor Para eso quería También llegar A esta sección En el juego Entonces Aquí van a encontrar Varias casas Lo importante Va a ser las vallas Los campos Que estos son Los distintos campos Hay dos tipos De campos También les voy a explicar Este es el campo Para las semillas De árboles Y los árboles De cacao Este es otro tipo De campos Y ya les muestro Por qué En los campos Los de 45 Son los De árboles Y los de 15 Son los de cosechas Tienen que diferenciar Esto para que No se vayan a equivocar Que ya me tocó Equivocarme una vez Y me tocó vender Todo un campo En fin Ya estando aquí Cuando tengan ustedes Ya la máquina Para poder Vamos a entrar aquí Y ustedes le van a dar Ahí Y él se va a iniciar Y un proceso Y ustedes van a ir Dándole poco a poco Y se van a crear Unos leches aquí No he probado Porque hace rato Que no creo Si te entra aquí Directamente Al camión O simplemente Te lo da Pero él te lo da Normalmente Así como En los tarros de leche Como lo vieron Cuando yo les mostré Yo diría Que eso ya es Todo por hoy Entonces Pasemos A la sección Terminando Bueno Ya en esta sección Pues les estoy mostrando Ya más o menos Ya conocen Lo que viene siendo Mi granja No es algo Tampoco complejo Pero tampoco Es tan fácil De mantener Tú puedes tener Trabajadores Les voy a enseñar También Cómo se hace Tú le das aquí A farm Y aquí en network Es donde tú Vas a poder agregar A alguien De los que están En tu servidor Para poder que te ayuden Ellos van A ganar dinero De lo que ustedes Van a conseguir Y ellos van a trabajar Para ustedes Por eso les recomiendo Tener mucho en cuenta Si no quieren Y están fastidiando mucho Personas en su granja Le dan en blacklist Y también les va a dar A las personas Que están en el servidor Esto es lo Todavía no se lo he probado De pronto Posiblemente Después lo pruebe Ya ustedes me dirán Si quieren Que inicio Como una serie Pequeña serie De cómo es Lo de la granja Y demás Y ya vale Esto es todo Lo que les voy a mostrar Si quieren Que yo les enseñe Cómo funciona Una automatización No Si no Mantener Toda una granja Perfecto Ah si Actualmente Yo solo tengo Yo tengo Todas las tierras Porque aquí van a vender Comprar todas las tierras Todas las tierras posibles Que hay Se compran de aquí El problema Es que yo actualmente Yo actualmente Tengo todas Las únicas que me faltan Son las de Lo que viene siendo Robux Si exactamente Robux Entonces No tengo dinero Para meterle al juego No estoy ganando No estoy ganando nada Con los youtube Así que por eso Actualmente No hago eso Pero si les interesa Síganme Por favor Síganme Compártanlo Danle like Y escríbanme En los comentarios Que les interesaría Saber más De este juego Yo lo tomaré en cuenta Y veré si hago Más video tutoriales De este estilo ¿Vale? Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Bye bye